Hay mucha gente que sigue a dos jóvenes que se han hecho muy virales en estos días y ellos llevan un mensaje totalmente diferente a lo que ustedes me están diciendo. Incluso ellos a ustedes lo han quemado feo, que son el evangelista Felipe y Soporte Mi Locura. ¿Qué ustedes tienen que decirle a esos muchachos que le montan pila en los live a los dos y a los demás artistas también? Claro, déjame yo, verdad, como ellos me quemaron feo, mencionaron mi nombre, tengo para... Dale, fluye, fluye. Tengo para decirle a la gente que yo no me ofendí, yo me reí porque yo sé que... Déjame, déjame, déjame meterme en el personaje. Natán está descarreado 115 veces. Escucha. Yo no me ofendí, yo me puse contento, me reí porque ellos son gente que están hablando de mí sin conocerme, no conocen mi vida, no saben quién soy y dan una opinión basada en la convicción que ellos tienen. Pero para los que no saben y que mucha gente piensa que ellos están en chelcha, ellos no están en chelcha, ellos están predicando de verdad y son cristianos de verdad. Pero ese mensaje es de verdad. Ese mensaje no es que... Déjame explicarte, no es que ellos están predicándote una mentira. Están predicándote a Jesucristo, pero de una manera no muy correcta. Ok. Porque la están, están como lo digo, están casillando a Jesucristo en una cultura, porque ellos te están hablando de ropa y Jesucristo no es ropa. Jesucristo mismo nunca predicó ropa. ¿Me entiendes? Entonces, no es que ellos no sean cristianos, ellos son cristianos y se van a salvar. Y yo personalmente como que le tengo como, le cogí como aprecio, ve, viendo los videos de ellos, porque yo sé que ellos le tienen mucho amor a Dios. Y están tratando de llevar el mensaje. Hacen como jóvenes y ellos retenerse, su espíritu. Hay muchos cristianos que dicen, no, esa gente está mal en su revelación, pero, oye, hay que ver el lado positivo, los chamacos están predicando, oye, y le están dando un mensaje. Que hay veces que uno mira ese tipo de cosas así radicales y dice, mira el mismo El Mairi también, el mismo El Mairi se levantaba un día en la mañana y tú le decías, arrepiéntate, te va a llevar el diablo. Y tú como que, ¿tú entiendes? Entonces, eso tiene su lado positivo y son muchachos buenos, Natal. Claro, sí, sí, sí. Son gente que se ven que están tratando de hacer la cosa bien. Ahora, su revelación, yo estoy convencido que quizás más adelante, con el tiempo, la madurez espiritual, lo vaya haciendo entender muchas cosas.